El defensa central de España, Gerard Piqué, no tuvo la mejor bienvenida por parte de los aficionados del Alicante, pues durante el juego ante Albania fue abucheado en varias ocasiones. El duelo se disputó en el Estadio Rico Pérez y desde los primeros minutos los seguidores no perdonaron al jugador del Barcelona, quienes le dedicaban silbidos cada que tocaba el esférico. Los hechos comenzaron a ponerse tensos desde antes del inicio del partido, pues cuando anunciaron el nombre del zaguero en la pantalla del estadio, pocas personas fueron las que aplaudieron al jugador Blaugrana, cuando a sus demás compañeros los recibieron de buena forma. El disgusto de los aficionados no cesó y cuando el Piqué abandonó el encuentro saliendo de cambio, volvió a recibir los abucheos de los aficionados. En el último duelo ante Israel no podrá haber acción por acumulación de tarjetas. España venció de forma categórica a Albania por marcador de 3 a 0 y se clasificó de forma directa al Mundial de Rusia 2018.